hace un año bien, yo no pude comer nada yo me la pasé increíble se comió la más insípida del mundo fue muy triste sí además iba cargando toda enojada porque teníamos que irnos ligeros pero como yo tenía, era el tiempo de todas mis medicinas grandotas como menjurges, me llevé una maleta y Sol la vio y así de, no Penny, era ligero, y yo esto es ligero, pero todas mis medicinas este oye, nos escuchan de Guatemala hola Guatemala, hola Guatemala ¿cómo está? espero que todos estén bien por allá, hola Guatemala y alguien nos está pidiendo NG Hugo nos pide que hablemos de cine mexicano, qué bueno que está aquí Arturo para hablarnos de cine mexicano ¿cómo que no? a nadie le gusta el cine mexicano qué asco el cine mexicano no entiendo por qué dices eso la gente que nos escucha por primera vez va a creer que estás hablando en serio y acuérdate lo que decía Stan Lee cualquier Spider-Man puede ser el primer Spider-Man de alguien entonces este puede ser el primer podcast de cine premier de cualquier persona y vamos a comenzar bien y esto es bienvenidos al podcast de cine premier número 228 yo soy Iván Morales y hoy me acompaña un cuadro porque no es una mesa es un cuadro de gente y ¿cómo se llaman ustedes? yo arroba ¿qué tal? Chacoche y ya y Penny también saludó hola Penny otra vez y Arturo y Arturo que hay que decirle a los podescuchas los que lo están viendo y los que lo están escuchando está experimentando en su iPad está conectado a través de su iPad y si tienen si si tiene alguna bronca es el el espíritu de Steve Jobs el que está y siento que está congelado o o está o estás muy muy estatuesco Arturo no los estoy oyendo muy bien no sé si están hablando de mí sí o qué pero perfecto estás siento sus siento sus miradas pero pero mi internet está horrible entonces no sé estás friciándote muy cañón mira Amanda Amanda Yede saludos hola desde Satélite ay estás aquí cerca de mí hola cáile cáile a la casa de Iván saludos Iris Mancilla hola qué bueno oírlos en esta noche lluviosa desde León Guanajuato pues también está lloviendo aquí en la Ciudad de México aquí todavía no llega pero creo que viene aquí más o menos y en mi mansión de Budapest que es donde estoy chicos oigan pues ¿se acuerdan cuando nos acusaban de que de que Disney nos pagaba viajes increíbles a Budapest o a a Budapest o a Budapest o las críticas del MCU pero siguen ¿no? esas acusaciones todavía todavía el otro día vi una por ahí sí creo que sí también creo que le tienen demasiada fe a esta profesión sí bueno y yo nunca me dijeron nada lo último una crítica mía fue en Aves de Presa que me dijeron me gustaban los juguetes sexuales no entiendo de qué de qué forma hicieron conexión de una cosa con la otra pero ya no me dijeron nada de que me pagaban dinero por mis críticas que te gustaban que si te gustaban los juguetes sexuales órale no dijeron que me gustaban o sea una persona hizo una afirmación y además vivió un escenario de una forma tan no chavo explícita que seguramente estaba estaba basándose en experiencias propias suyas pero sí fue la cosa más rara que me dijeron ya mis críticas al final nada de viajes millonarios a algún lugar antes de que antes de que avancemos puedo responder a la pregunta de Adolfo Gorjón Murillo que nos está nos está preguntando si hubo edición impresa de abril y en mayo que un poco de eso vamos a hablar hoy pero si me adelanto si hubo 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 tanto de abril y va a haber en mayo también pero la de abril no estuvo en puntos de venta por todo lo del distanciamiento social pero la puedes adquirir en ahorita te ponemos la liga pero si vas a nuestras redes sociales ahorita mismo está ahí tal cual el nodo donde puedes adquirirla ya sea digital o puedes pedirla tu revista empresa o puedes suscribirte ahora sí que son como bajo pedido sí Red Panda Valeria Castillo muy bien por ti y mira manden saludos a Texcoco abrazo para todos hola Texcoco bueno ¿cómo estuvo su semana? ¿qué vieron? ¿qué hicieron? ¿hacieron algo además de trabajar? yo vi bueno nada más rápidamente porque si le vamos hay que dedicarle un buen un buen espacio a a lo que vamos a hablar Westworld ¿viste Westworld? el final no ¿sabes qué Sergio? yo o sea Westworld y yo tuvimos un distanciamiento social me el último que vi no me acuerdo lo comentamos aquí fue hace como tres semanas me perdió completamente o sea ya no sé que estaba ya la verdad es que no 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 me perdieron y por lo que escuché del episodio final nunca mejoró entonces no sé tú nos dirás ahorita pues o sea he escuchado algunos fans que me imagino que es como cuando éramos fans de Lost y decíamos cuarta quinta temporada no es que sí acabó bien padre es que sí es que sí está bien padre o sea pero ya después ya la ves y dices híjole yo veo esos fans de Westworld no es que la tres wow el final y el cierre de todo y yo yo veo ellos y digo híjole están ustedes como lost en cuarta quinta temporada no es que esté mala pero es que ya es otra cosa no sé ese es ese es mi problema que ya no están en Westworld y ahí me perdió y ya ni siquiera los temas son o sea sí es otra serie completamente creo que creo que lo que pasa aquí es Jonathan Nolan que es el co-creador junto con Lisa Joy ajá híjole si veo si veo a los dos hermanos Nolan que les gusta lo mismo o sea les gusta les gusta la ciencia ficción y las líneas de tiempo y volarnos la cabeza pero Christopher Nolan como que te entrega en Inception algo que no le entiendes nada pero aún así estás enganchado porque aún así sabes ok esto es un sueño y está pasando esto ajá y como que te lo explica bien pero Jonathan Nolan sí es como el que te tengo que sacar 25 planos diferentes y 27 cosas así para explicarte algo que mi hermano igual y te lo puede explicar más sencillo pero yo no es el que hace que ese meme de ¿de dónde es el meme donde está él todo loco así explicando como en un pizarrón con mil líneas y todo que es como es de It's Always Sunny en Filadelfia ese es Jonathan Nolan como todo loco sí pero es que ese es como el gran genio de Christopher Nolan que sabe contar cosas muy complejas pero de una forma en la que aunque no estés como dices aunque no estés entendiendo del todo te está entreteniendo te mantiene enganchado y sí creo que aquí sí se les fueron un poco sí no y lo que pasó con Westworld lo que pasa con Westworld es que ya no sabes si es uno si es robot o no y dos si la persona que estás viendo es exactamente la persona que estás viendo o es un software atrás de alguien que lo está controlando y es así como de no ya ya no y luego los matan pero va a revivir porque lo van a hacer robot o algo así sí pues es que ya todos tienen la posibilidad de volverse robots y ajá exacto y hay robots dentro de robots y no sí pero bueno o sea yo la voy a seguir viendo cuarta temporada ya confirmada la voy a seguir viendo dicen que va a haber seis yo siento que voy a hacer de esos ahí que va a estar ahí viéndola sabes qué tal yo este la que nada más rapidísima porque sé que quiero hablar de dos cosas que poquitos van a haber visto sigo viendo The Last Dance el último baile el documental sobre Michael Jordan y los Bulls de los 90 qué cosa tan increíble me está gustando de una manera que no nunca pensé que desde que yo tenía 13 años los deportes me fueran a gustar tanto está bien padre el último episodio de esta semana se enfocó en Dennis Rodman y este está bien buena si les gusta el básquetbol y creo que incluso hasta gente que no que no era seguidor de ellos les podría gustar está está muy interesante y si te mete como al detrás del deporte como como todas estas cosas son incluso pues como empresas no o sea se manejan tal cual como si estuvieran lanzando un producto o lanzando una marca nueva y está se me hace muy interesante y la otra cosa que les quiero platicar rapidísimo es una te lo voy a escribir por aquí Sergio para que lo pongas ahí en el en el porque tiene un nombre raro bueno no raro pero es el nombre de los apellidos de de Thomas Middleditch Middleditch y Ben Schwartz que son dos comediantes de de stand up digo de ay como se llama improv de improvisación y el show se llama Middleditch and Schwartz está en Netflix y es o sea fácilmente y por mucho la cosa que más me ha hecho reír en escuchen esto años años que no me reía de esta forma es este lo que le llaman long form improv que es improvisación de larga duración comienza con ellos pidiendo alguna sugerencia al público de alguna cosa algún evento y luego se sueltan se sueltan ellos a una improvisación de una hora y es de verdad me tenía en el suelo suelo de la risa este creo que creo que es Middleditch no ah si me faltó una C Middleditch bueno así lo puso muy bien ya lo copié entré a Netflix la vi completa y ya lo ya lo Thomas Middleditch para quien no sepa es el que si vieron Silicon Valley era el principal de Silicon Valley que no me acuerdo ahorita como se llamaba pero el principal y Ben Schwartz lo va a reconocer Arturo por Parks and Rec es el el que es amigo de Tommy que que cantaba así te acuerdas de ese claro oye pero es improv o sea es un set de improv nada más ellos hablando o es como Whose Line Is It Anyway que me gustaba un montón es o sea es lo mismo que Whose Line Is It Anyway en sentido de que es improvisación pero es largo o sea Whose Line Is It Anyway eran cachitos de 5 este 5 o 10 minutos esta es la hora completa en digamos una sola escena pero pues pasan muchas cosas dentro de esa dentro de esa situación y también le preguntan al público el tema y así empieza con preguntándole al público una situación que los tiene nerviosos o que les emociona próximamente y este y de ahí se sueltan entonces y ya se los recomiendo muchísimo y ya son las dos cosas que traigo o sea si tenemos ajá ¿eh? Ben Schwartz ¿cómo se llama? Ben Schwartz tiene una película bien bonita en Netflix que se llama Happy Anniversary que no sé si la han visto pero es de es es él y Noel Wells que no sé quién es porque no la vi ahí Noel Wells era de Saturday Night Live ¿es la que dirigió ella? no la dirigió Jared Stern no sé quién sea Jared Stern ese sí no sé bueno pero esta película está bonita porque es una una pareja que cumple tres años junta y se ponen como a analizar su su vida juntos su vida en pareja y si tienen que vale la pena que sigan o no juntos está muy bonita porque yo nada más lo había visto en Parks and Recreation como es un hombre loco que es hermano de la de la que corrieron de net de Saturday Night Live Jenny Slate pésimo con ella y también lo vi en Modern Family lo vi en otros lugares y siempre era como muy loco muy pues muy extravagante muy muy acelerado ya casi lo vi como un hombre pues conflictuado por si debe de seguir o no con el amor de su vida está bien bonita me gustó mucho se llama Happy Anniversary está en Netflix creo que estuvo primero en Toronto y ahí la compraron o en Sundance pero ya es un Netflix original lo pueden ver ahí se llama Happy Anniversary está padre bueno ok gracias eso está padre me latió este algo más de lo que quieran hablar o ya pasamos al plato fuerte que va a durar cuatro años googlea googlea pero mi computadora se tardó años la quería ver yo sí quería decirles algo rapidín hasta bueno desde el 1 de mayo hasta el 7 que es dentro de dos días o mañana no sé cuándo están oyendo esto pero está en Cinépolis Click gratis un documental del que yo les había hablado en la primera parte de la de nuestro recuento de lo mejor de la década que ya nunca hicimos el de la segunda por cierto pero lo vamos a hacer ahorita hay un cuarentena de por medio así que lo vamos a hacer sí sí pero está ahí en Cinépolis Click un documental bien bonito mexicano que se llama Llévate mis amores del que ya les había dicho yo sobre las patronas estas mujeres de Veracruz que hacen una especie como de lunch y lo avientan a las personas a los migrantes que pasan en el tren este de la bestia es un documental de Arturo González Villaseñor y desde les digo desde el 1 de mayo hasta el día 7 de este mes está gratis en Cinépolis Click en este ciclo desde la productora Piano que es de Sebastián Hoffman y de Julio Chávez Montes y está gratis y está bien bonito yo lo vi el otro día y creo que en estos momentos donde pues como siempre hay historias pues muy feas sobre los mexicanos y nuestro comportamiento podemos tener un millón de formas horribles de comportarnos pero creo que lo que siempre somos y si queremos es que somos muy solidarios y esto este documental creo que es una prueba bien bonita de eso y les digo está gratis ahí en Cinépolis click búsquenlo como llévate mis amores y por ahí lo podrán ver se los recomiendo mucho ok nice ok entonces ahora sí ya nadie vio nada ok bye igual y si me acuerdo que vi llévate mis amores creo que vi algo que van saliendo las cosas oye pero mejor Jorge Ale Ramírez pregunta que ¿qué marca es mi micrófono? es marca Acme híjole ¿por qué leí la pregunta si no sé la respuesta? qué tarado porque dice Iván ¿por qué inventas preguntas como 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 Penny? no sé no sé no sé para qué leí tu pregunta si no me sé la respuesta perdóname es porque estaba dirigida oye ¿están esperando The Eddie de Chassel? sí muchísimo ah eso vi vi Hollywood no no The Eddie pero es que me corté no The Eddie la estoy esperando mucho vi un episodio de Hollywood la nueva serie de Ryan Murphy y me decepcionó me decepcionó por dos razones ¿qué? una porque pues no o sea no de nuevo solo vi un episodio se supone que se trata sobre la una versión alterna de la época dorada de Hollywood en el que hay ejecutivos este negros y mujeres y como que como una versión alterna más woke digamos del Hollywood de la época dorada y pues no o sea no sé si es porque es el primer episodio y todavía no llegan hasta ese momento pero pues nada más se trata de un chavito que quiere ser actor y se mete de prostituto porque es lo que le alcanza bueno es lo que consigue y este y no sé si en episodios posteriores ya se meta a los estudios aquí termina con que una de sus clientas es directora de casting del estudio y al final le habla para que entre entonces supongo que de ahí se agarrarán pero no me encantó sobre todo también porque porque Ryan Murphy tiene un estilo bien padre que lo vimos en Glee lo vimos en en Assassination of Versace y en la de O.J. Simpson muy camp muy divertido y esta la sentí super no seria pero como que muy desabrida yo creo no sé tendría que ver más pero pero no no me encantó Hollywood oye y Upload la viste ay no y Carlos mañana mañana voy a grabar Seinfeld un episodio a la vez para que lo escuchen el lunes y me dijo por favor vela porque la tenemos que platicar y se me olvidó por completo no le digan ¿tú no viste capítulos Artur de Upload? no no pero si tengo muchas ganas de verlo sé más o menos de ella porque pues hicimos algo al respecto en algo de lo que hablaremos en unos momentos más pero este no no he podido verla y si tengo muchas ganas de de verla la trama me parece muy interesante pues bueno trae muy buenas muy buenas referencias de quien la está haciendo de quien está involucrado en esa serie pero lo que decía de Hollywood a mí me llamó mucho la atención porque yo creo que si Ryan Murphy híjole no sé qué le pasa de pronto cosas bien padres y de pronto puede ser cosas muy muy horribles yo ya dejé de creer mucho en él eso sí el tráiler de Hollywood está espectacular o sea yo vi el tráiler de la serie y si eso fuera nada más si fuera un corto de dos minutos de lo que él hizo estaría increíble pero tengo mucho miedo porque los últimos tráiler de cosas que he visto de él son igual de espectacular y a la hora de verlo termina siendo una decepción horrible entonces no sé ya Ryan Murphy ya no sé si creerlo o no pues Flor de María Pérez nos dice que en los próximos episodios van desarrollando más la historia y aparecen varios personajes del Hollywood clásico o sea que sí sí va hacia donde prometen y Eric Cardona nos dice que las series de Ryan Murphy funcionan cuando no tiene el control total OJ y Versace él no tiene control creativo total solo las produce ah mira yo no sabía eso solo que dé el dinero y que se calle Música a mí a mí la verdad no se me ha faltado en Hollywood a mí tampoco y mira que a mí Verde Eddy yo vi un tuit que alguien dijo solo por Chacel sí pero el jazz o sea sí y París ah no no entonces sí y el cabo del mundo sí te falta tu tu boina y tu playera de rayas con tu con tu con tu bandita roja con mi bandita roja y mi baguette acá sí a mí lo que me daba como el meme de Bob Esponja Chaco ah exactamente a mí lo que me daba miedo de Hollywood y por lo que veo por varios comentarios puede que no sea así pero lo que me daba miedo es que se convirtiera como en un baile de botargas o sea ay ahí está tal ay ahí está tal este o sea que nada más fuera como un desfile de figuras históricas de Hollywood y que eso fuera como el el asunto como de caracterizaciones una serie de caracterizaciones y me daba como mucha flojera un poco eso pero pero quizá me anime después de ver otras cosas a mí no a mí un desfile de estrellas de Hollywood no me sonan mal o sea sí pero se convierte nada más como en una o sea como botargas tal cual o sea como cuando Reino Aventura salía ay Reino Aventura es mi referencia seguramente su referencia de población de riesgo será Disney World pero como en Reino Aventura que salía la princesa tal y así era como o sea estaba padre pero o sea no sé no se me antoja ahorita en este momento de mi vida no se me antoja estar viendo al desfile de figuras históricas pero puede que no sea así y me equivoqué Sergio te dijo población de riesgo porque estoy viejita pues te dijiste Reino Aventura así es cierto ni siquiera dije Six Flags y en Six Flags sigue habiendo botargas exactamente yo vi un tuit que decía que Manuel Ocario iba a ser la versión mexicana de Hollywood que se iba a llamar Churubusco que iban a hacer como una serie ahí y dije no no le den ideas porque ya me imagino lo que va a terminar haciendo él mejor que le haga alguien más porque sí aunque sí nos falta voltear más hacia nuestras figuras ¿no? del pasado la historia del indio Fernández estaría increíble para una serie estaría padre pero obviamente hacer cine mexicano de época siempre ha sido complicado por los presupuestos y porque obviamente se necesitan muchas cosas dinero primero que nada este y pueden hacer las demandas tipo Dogville ¿no? ándale exactamente esa es la visión acuérdense lo que decía Brad Bird y las limitaciones es lo que es lo que nos mueve aquí sí pero a mí a mí en Cantinflas me gustó mucho este desfile de la época de oro del cine mexicano eso está padre porque había una escena en Bellas Artes creo donde resulta que todos venimos a Cantinflas bueno yo sé que a nadie le gustó más que a ti pero esa escena de Bellas Artes donde estaba María Félix y así un buen de un buen de personajes de la época de oro estaba bonito estaba padre ojalá alguien lo hiciera pero alguna vez lo dijimos cuando se estrenó la película de Omar Chaparro que implica muchas cosas y lo primero que implica es uno meterse con los grandes mitos de la gente que tanto ama y que tanto venera y la otra es que puede ser un poco conflictivo con la gente que siga teniendo como los los derechos o que esté cuidando el legado de estas de estas figuras que no sé si todavía sea un problema eso de que tú hables sobre alguien más si necesitas el permiso de alguien no sé creo que ahora para la de Luis Miguel sí fue todo un tema por eso cuando salí Ñarri tú le decían negro y no Alejandro o una cosa no le dicen el turco el turco sí debe ser todo un problema también mucha logística mucha 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 complejidad pero bueno pues estaría padre verlo aunque sea porque verlo más para ver también más nuestro pasado o sea siento que no tenemos muchas imágenes de eso que no vengan de los documentales de por ejemplo los aztecas y la que eran esas cositas que te ponían los documentales cuando te enseñaban sobre los aztecas en la escuela las conchitas las flautitas en Tenochtitlán ¿por qué estás moviendo tanto la mano? ¿qué te pasa? porque eran como flautitas así te decían hola mira mira mi mano y aprende de la historia de México eran cascabelitos así o sea necesitamos como más imágenes de nuestro pasado que no sean esas pues eso a lo que me refiero bueno nada más una punta rápido no hay muchas ficciones pero sí tenemos mucha historia documentada y filmada justo en los mismos lugares o sea la historia de Salvador Toscano y todo lo que la filmoteca de la UNAM tiene guardado son cosas que se filmaron ahí en la revolución y de ahí para acá lo que se les ocurra entonces no tenemos series de ficción de eso pero sí tenemos un chingo de material de historia de arte de un chorro de cosas que sí están filmadas y guardadas por ahí afortunadamente y ya es todo ok pero a mí sí me emociona la de Damien Chassel nada más quería decir bueno sí me emociona y más o menos porque también luego las de Netflix me decepcionan porque quieren hacerlas como como en serie las series y no me encanta eso pero confío en Damien Chassel ok ¿ya quieres hacer tu cántico? uy sí es el momento tri ¿cómo es ese de...? espera ¿sabes por qué me cambié de audífonos? ahorita que empieces a cantar voy a hacer esto ¡qué grosero! ustedes les recomiendo que hagan lo mismo ¡qué grosero! o sea hay gente que sí quiere escucharme cantar y no son los primos aunque son tus primos e Iván con su cuenta falsa preguntándose cosas a sí mismo y no se supo responder qué maravilloso me creo que no entiendes está increíble y no se supo responder eso es lo peor se escucha es como pero es el DTS ha llegado ha llegado el momento de los puedo escuchar que no están viendo el live no están viendo que estoy metiendo a cuadro poco a poco la revista impresa con una portada diferente es diferente la verdad no pero es diferente a lo que por lo regular hacemos a eso me refiero pero es cine premier impresa aquí está ya llegó de hecho hoy salió el anuncio en redes sociales de donde ahorita les vamos a decir bien otra vez dónde la pueden adquirir porque obviamente no va a estar en puntos de venta otra vez por la contingencia por varias circunstancias ahí pero en la revista de mayo tenemos una portada que es una mezcla de pues quisimos mezclar una imagen icónica de de cultura popular de una una de las películas pues ¿qué será? Contra cultura pues sí es una película que abordó la contracultura que es Fight Club que es la secuencia final por si no se habían dado cuenta están ahí y están viendo a los edificios destruirse al ritmo de esta canción de Pixies de Where Is My Mind si no me equivoco sí pues la mezclamos un poco con lo que estamos viviendo que es prácticamente la vida en pantallitas el amor y el trabajo y el ejercicio en Zoom en Twitter en YouTube en Skype porque así nos la hemos pasado y un poco hablamos en esta edición de pues es de esa cultura audiovisual que al mismo tiempo pues nos mantiene estamos alejados pero al mismo tiempo pues lo audiovisual se ha convertido como en las ventanas a través de las cuales pues vemos la vida y nos conectamos con nuestros seres queridos y también las que a veces nos atacan y nos sentimos agredidos es decir estamos viviendo como muchas cosas pero estamos rodeados de imágenes estamos rodeados de dispositivos móviles estamos rodeados de plataformas de streaming obviamente hay una saturación de cosas ahorita en línea y cursos y talleres y ciclos etcétera entonces estamos viviendo una nueva realidad entonces básicamente de eso se trata nuestra edición tenemos también otros artículos interesantes como bueno una de mis de mis partes favoritas de esta edición bueno primero tengo que decir que obviamente fue una de las ediciones más retadoras que hemos hecho no solo bueno en gran parte por las circunstancias que estamos viviendo obviamente ahorita hacer un impreso en México no está nada fácil ¿no? porque obviamente no nada más es pues muchas cosas ¿no? obviamente se han obstaculizado muchas cosas de esta industria desde la distribución hasta los anunciantes y también obviamente los eventos etcétera pero pues bueno nada más quiero decir que el equipo de cine premier pues ha preparado esto con mucho esfuerzo y con mucho amor para ustedes y quiero dar las gracias a todos ellos que compraron por ejemplo la revista de abril y que se suscribieron a la revista la verdad es que tuvimos una muy buena respuesta no nos esperábamos esa respuesta entonces sí les agradezco muchísimo por el apoyo obviamente y por ser parte de esta familia cine premier y ya corazoncito y lagrimita Remy entonces pues Remy ah justo tenemos un artículo de Remy quien hubiera pensado que todo se iba a conectar así esa es una de mis partes favoritas de esta sección de esta edición me voy a saltar un par de artículos pero tenemos otra vez la pues que será el especial parte 3 de la infancia pero ahora sí de la infancia buena es que es la infancia de la generación de Checo Iván y Mía en las ediciones pasadas tuvimos a la generación de Artur que es más joven que nosotros pues ustedes son población de riesgo si ustedes vieron todo lo que hay en esta especial son población de riesgo no salgan de su casa pero esta es la parte 1 de la parte 3 es muy raro pero sí es la parte 1 de nuestra generación que más o menos abarca del 85 al 95 es decir cuya infancia fue entre el 85 y el 95 y pues bueno tenemos por ejemplo hablamos hablamos sobre todo de las series animadas que Tiny Toons Animaniacs pero muchas también que surgieron pues un poco fueron criticadas por ser comerciales de juguetes un poco como una juguetería quería sacar su He-Man y entonces mandó producir su caricatura que eso fue lo que pasó mucho en esa época y entonces tenemos cosas como He-Man tenemos cosas como ¿qué otras fueron como de juguetes? está bueno comienza el especial con los Thundercats los Halcones Galácticos He-Man He-Man que sí fue como muy juguetoso también abordamos Batman The Animated Series los Halcones Galácticos Tiny Toons que fue la primera por ejemplo caricatura en la que se metió Steven Spielberg antes de Animaniacs Animaniacs que tiene ahí Iván nos está mostrando sus muñequitos y pues bueno yo disfruté mucho eso hablamos de Sailor Moon y también incluimos a Remy porque pues sí esa lo escribiste tú Checo ¿no sentiste que se te partió el corazón? él no está ah Checo no está nos abandonó pero bueno él escribió nunca pensé que Checo fuera a elegir la caricatura de Remy no se me hace tan Checo ¿sabes? como es un melodramonón o no sé el otro día Checo estaba viendo telenovelas es cierto yo escribí de Batman The Animated Series que creo que es importante mencionar porque fue un gran hito en la en la animación este y y ya nada más quería hablar de esa ah sí bueno pues es un especial bastante nostálgico es una bomba de nostalgia así que prepárense porque también escribirlo y leerlo también fue como oh no la infancia y esas cosas etcétera tenemos también celebramos por ejemplo la a ver si alcanzan por ahí pero también celebramos el aniversario de El Resplandor con un oye espera perdóname que te interrumpa otra vez sobre todo porque estás hablando de un texto que yo escribí pero Miguel Ángel Flores Romero tiene un muy buen punto sí este no se llaman muñequitos se llaman figuras de colección si te agradezco que le tengas el respeto necesario por favor híjole ok este figuras de colección que son muñequitos está bien yo también tengo muñequitos o sea que no me da vergüenza y puedes continuar hablando de lo bien que me quedó el artículo de El Resplandor bueno pues tenemos un artículo del Resplandor en donde hablamos obviamente del legado de cómo pasó la historia todo el proceso de Stanley Kubrick cómo descubrió el libro de El Resplandor y qué fue lo que lo cautivó qué fue lo que hizo que Stephen King lo odiara después porque obviamente tiró todo lo que no le servía de libro y el guión de Stephen King lo tiró a la basura sin leerlo y hizo su propia cosa y eso no le encantó al autor hablamos obviamente de lo que sucedió con Shelley Duvall que fue pues un set del terror para ella y pues todas esas cosas que están bastante interesantes y también tenemos otro cumpleañero que es Gladiador que cosa que ya ya esté cumpliendo 20 años ¿no? Gladiador sí 20 años de que el esclavo máximos décimos meridius desafiar al emperador sí me impactó un poco sí me sentí un poco vieja con este artículo la verdad porque por lo regular siempre que hacemos como siempre que miramos atrás son películas que siento un poco más lejanas pero ahorita con Gladiador sí dije uy la edad ya me ya me o sea hay personas que nacieron en el 2000 o 2001 que no la vieron en el cine y ya son adultos jóvenes nada más y después hablamos a otro cumpleañero por ejemplo es Pacman también hablamos de Pacman Pacman del circulito amarillo fácilmente el videojuego más icónico de la historia y como obviamente a raíz de Pacman fue que empezó a haber este boom de arcades que en México eran las farmacias me parece y las tiendas de conveniencia y pues obviamente su estrellato pero también su declive hablamos un poco de eso en el artículo que también me gustó Víctor nos dice que decir muñequitos es como decirle pelis a las películas podemos pasar de tema estoy totalmente de acuerdo no está bien me disculpo por llamarles muñequitos a los muñequitos también otro artículo que me quiero resaltar es el de ya no estoy aquí que escribió una película que vimos en Morelia y que creo que es uno de los estrenos que más valen la pena este mes va a llegar a Netflix no tuvo la oportunidad de tener la exhibición que yo que merecía realmente pero al menos la vamos a poder ver todos desde nuestra casa ya habíamos hablado un poco de ella no Artur de esta película de Fernando Frias aquí recién recién la vimos en el festival que fue justo la ganadora del premio a mejor película en 2019 si no si y también en lo mejor del año y también por ahí creo que en hasta a lo mejor de la década lo llegamos a mencionar es que de verdad es increíble es una gran película nada más para recordar es de un chavo que vive en Monterrey es parte de una pandilla que se autodenominan los tercos que pertenecen como a este movimiento de contracultura Colombia me parece que si lo estoy diciendo bien con K los Colombia y pues básicamente sobre cómo bailar te cambia la vida tú hablaste con el director Artur sí con Fernando Frías él está en Nueva York posiblemente una de las peores ciudades en las que en las que ahorita están están confinados y está pasando todo lo que está sucediendo y coincidíamos un poco en pues lo que habíamos dicho desde que vimos esta película sobre el poder del arte y de la cultura de transportarnos a otros lugares sin necesidad de movernos es decir en esta película este hombre baila y se desconecta de su mundo con sus cumbias rebajadas y lo hace de una forma espectacular te guste o no te gusta esa música te parezca atractiva la forma en la que se visten ellos o no si te transporta a este lugar seguro en el que ellos a través de su música se arraigan y se se esconde todo lo malo que les está pasando y Fernando me decía eso que pues ojalá que su película pueda darles un poquito de de esto a toda la gente que la vaya a ver en Netflix ahora que llegue el 27 de mayo yo estoy seguro de que sí y si hace ratito estaban pidiendo que hablábamos de cine mexicano esta es una gran película nada más una gran película de México es una gran película punto si en general yo no me quiero sumarme a todo lo que dijo Arturo porque casi yo de cine mexicano casi no 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 hablo este y esta sí creo que vale muchísimo la pena mencionar yo lo que he estado diciendo desde que la vimos en Morelia es no solo es la mejor película que vi en Morelia este año es la mejor película mexicana que he visto en años es increíble de verdad y sí tiene mucha razón Arturo en lo que dice de que aunque no te gusta la música y a mí no me gusta nada esta música que tocan ahí este es completamente irrelevante la película es fantástica de verdad y me encanta y nada más otro paréntesis rápido ya viste de toda la controversia que desataste por llamarles muñequitos en los comentarios pero yo también los tengo y los amo para nada estoy menospreciando Víctor recién nos dice imagínate que le digan folleto a la revista tiene toda la razón también no esta sí es una revista pero es que las figuras de colección son muñecos pero está padre porque son muñecos de colección yo también tengo muchos fungos amigos ya no le quieras arreglar porque vas a decir otra cosa más y te va a ir peor no porque no entiendo por qué está mal qué más qué más trae bueno tenemos sí tenemos bastante cobertura de pues lo que decía hace ratito de esta nueva realidad que estamos viviendo por ejemplo Artur Artur hizo una crónica muy buena de cómo se vive lo que él tituló la pandemia de las 7 de la noche que es todo este fenómeno que prácticamente se desató en estas semanas en donde Hugo López-Gatell es como la estrella de televisión mexicana junto con el COVID y se convirtió como en el galán de la telenovela de las 7 entonces Artur nos hace un análisis de por qué cuáles han sido las manifestaciones de esto y también cómo se ha ido adaptando también el cine mexicano y las distribuidoras pequeñas a esta nueva realidad está muy bueno sobre todo me gustó cómo empiezas tu artículo Artur cómo se vive en tu casa en la conferencia de las 7 de la noche me imagino que a todos les pasa lo mismo digo si hay que decirlo que este artículo la verdad es que conforme pasaban los días yo le decía ya salió esto ya pasó lo otro hay que moverle hay que cambiarle afortunadamente las cosas se han ido moviendo demasiado de un día para otro cambia todo y hablando a propósito de la industria mexicana sí por fortuna ha habido ha habido un cambio bien padre en cuanto a la distribución de 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 la cultura y del arte en México volviendo al tema del cine mexicano creo que nunca antes había tantas oportunidades de ver cine mexicano tan bueno y gratis para todos los que tengan ganas de ver otro tipo de historias la verdad lo que está haciendo el filme latino el festival de Guadalajara el festival de Morelia lo que está haciendo ahorita Ambulante todo como que es un conjunto de cosas que nunca habíamos visto y de verdad para todos aquellos que odien y detesten y vomiten el cine mexicano que tienen en sus cabezas que es uno nada más créanme que hay otro mucho muchísimo que vale también la pena y que por fortuna al menos a partir de todo lo que está pasando si lo tenemos ahorita gratis y para todos está súper bueno eso tenemos eso tenemos también un texto de Gabriela Damián Miravete que es una de nuestras colaboradoras escritora galardonada de ciencia ficción de futuro esa esa Gaby Damián que adoramos ella nos escribió de cómo utilizó textos de ciencia ficción literatura de ciencia ficción y cine de ciencia ficción como para hacernos la pregunta de qué vamos a en qué tenemos que pensar pasando esta pandemia es decir qué futuro nos espera o qué futuro nos puede esperar o a qué futuro deberíamos aspirar después de la pandemia visto a través del lente de la literatura de ciencia ficción y del cine de ciencia ficción su texto se llama Cuando salgamos de casa y creo que vale mucho la pena es como estas reflexiones joyita que que al menos a mí me me abrió mucho el panorama de cómo lo que estamos viviendo y las enseñanzas que se podrían sacar pues mal que bien de esta situación y para quienes preguntaban también tenemos artículos de Hollywood tenemos un artículo justo de la serie de Damien Chazelle hablamos con el protagonista aquí está justo no sé si lo pueden ver ahí está Damien Chazelle con sus chinos y nos tal cual es como un panorama de lo que podemos esperar de esta serie y de cómo visualmente también Damien Chazelle habla de de que la cámara quiso emular un poco lo que se hace en el jazz que es improvisar ese dato me gustó mucho que para él no tenía sentido que el lenguaje audiovisual no siguiera lo mismo o sea el mismo estilo que la música a la que a la que le estaba como la música que estaba celebrando él mismo que es el jazz y entonces empezó a usar un estilo más cercano al cinema verité en donde la cámara pues un poco va improvisando y se convierte como en un personaje más presente en la escena y obviamente todo fue musicalizado en vivo pues mucha improvisación obviamente como rescatando esta esencia de que cuando tú ves una presentación de jazz estás viendo una cosa única que no se va a repetir porque están improvisando en ese momento eso me pareció bastante bastante padre y por último nada más quiero destacar una sección ah no no tenemos otro cumpleañero tenemos varios cumpleaños esta edición es el esqueleto de la señora Morales lo escribió Arthur que ya lo teníamos por ahí este en nuestro radar y salió por fin el artículo en esta edición pues tal cual Arthur nos habla de esta película y obviamente la mezcla de géneros que hizo en ese momento y que se y que sorprendió en ese momento al público mexicano es una de tus favoritas porque la mencionas un montón sí me encanta porque creo que todo es increíble desde Arturo de Córdoba enloquecido y y todas las los personajes que aparecen por ahí lo que hizo Rogelio González con esta historia que puede ser en otras manos hubiera sido una cosa pues terrorífica y que hubiera que hubiera espantado a todo el mundo y que hubiera sido pues un momento muy muy desafortunada porque estamos hablando de un hombre que asesina a su mujer porque está harto de ella pero aquí pues el Rogelio González también Luis Alcoriza toda la gente que estuvo alrededor de esta película hizo cosas que que nos podemos reír un poquito de esta de esta locura de de Arturo de Córdoba exacto oye este flor de María Pérez nos dice que hay que checar este dato bueno yo no estoy seguro si es esta semana pero dice que por cierto también Netflix estrena esta semana Monos una película colombiana que ha tenido mucho recorrido en festivales tenemos también hablamos de ella entonces ay no latino ahí está exactamente nuestro querido colaborador Carlos Jesús González en su columna Ciudadano Rosebud hace un análisis de ella la verdad es que suena bastante interesante no sabía que se estrenaba este fin de semana muchas gracias por ese dato y también pueden encontrar otra razón más para adquirir tu revista y ya sea digital o impresa y pues nada más quería destacar una sección nueva que la verdad es que me emociona mucho que es la es la sección que se llama historias en esta en esta primera temporada de la sección estamos hablando de las historias de las de estas mujeres que hacen cine desde sus diferentes trincheras desde la dirección desde animación desde la producción el guionismo etcétera para que las conozcan y conozcan creo que creo que lo que más me ha gustado de sacar llevamos apenas tres empezamos en marzo empezamos en marzo con Mónica Revilla que es guionista después en abril seguimos con Elena Fortes productora y ahorita seguimos con Alejandra Márquez Abella que es como una rockstar y yo soy súper fan pero no le digan que soy fan from hell porque me da pena este ella es la directora de las niñas bien lo que me gusta de esta sección es que pues la idea es contar su historia desde cómo llegó el cine a sus vidas hasta que nos hablen de sus oficios obviamente ahorita hay mucho en medios como que como que el mainstream se está dando cuenta que las mujeres existen entonces hay muchísimas notas y muchísimos artículos sobre directoras mujeres haciendo cine etcétera etcétera y por lo regular muchas veces los artículos se centran en el empoderamiento femenino y en ellas hablando sobre feminismo lo cual está padre me encanta saber como eso pero creo que también es importante que conozcamos sus historias como profesión o sea que las oigamos hablar de su profesión o sea de su oficio que se vuelvan referente en su oficio no nada más para mujeres ¿no? o nada más no nada más en estos símbolos de empoderamiento femenino sino que también sean referentes para hombres mujeres cualquiera que se esté dedicando a esto y que empecemos a verlas como profesionistas ¿no? no nada más que este ay dice Amanda que por esa sección voy a comprar mi suscripción gracias no te vas a arrepentir de verdad la estoy disfrutando mucho porque es descubrir el lado humano de primero nos sirve saber cómo llegan a donde están ¿no? porque obviamente los caminos hacia el cine son muy diversos ¿no? algunos entran a la escuela de cine otros otros estudian cine en el extranjero y regresan otros no estudian cine y simplemente se pusieron a escribir y por X o Y terminaron ahí o sea como que también siento que sirve conocer los diferentes caminos que te pueden llevar a la realización cinematográfica y a diferentes frentes de la realización cinematográfica ¿no? porque muchas veces o no sé ustedes cuando estaban estudiando comunicación no se preguntaban como de es que ni siquiera sé a dónde ir y la historia de Alejandra está muy buena sí o sea ella por ejemplo ella ni siquiera pensaba en estudiar cine una escuela de cine la encontró a ella cuando se fue así a los 18 años a Europa como de pues sí me gusta la fotografía pero nunca he pensado estudiar cine como Dennis Rodman que lo encontraron jugando basquetbol en la calle y le dijeron tú vente a nuestro equipo en la universidad ahí el basquetbol lo encontró a él aquí el cine la encontró la escuela de cine la encontró a ella y también lo que está chistoso de lo que me contó es que hubo un momento en que le dije bueno porque ella dice que saliendo de la escuela salió con una certeza o sea salió con todos sus estudios pero también salió y mientras caminaba fuera de la escuela dijo bueno pero si estés consciente que nunca vamos a hacer una película ¿no? o sea Alejandra quiero que o sea que estés consciente para que no arruinen nuestra vida y no nos deprimamos de que nunca vamos a hacer una película o sea ya hay que hay que hay que hacer las pases con esa idea 10 años después estaba estrenando su primera película en Toronto y dice que estaba otra vez formada en el baño y que dijo bueno pues aquí está la película que yo pensé que nunca iba a hacer está perfecto pues ya con esta porque obviamente no voy a hacer otra Alejandra por favor tienes que estar consciente de que no vas a hacer otra película o sea todo el tiempo ella tiene la seguridad de que no va a ser otra jamás y hace y hace y hace entonces eso me parece como muy chistoso y si ahorita le preguntas ¿y qué momento te hizo sentirte directora? te dice no todo eso todavía no pasa o sea como este lado humano porque creemos que no hay matices ¿no? y de cómo se viven esos oficios realmente o sea esas historias y ya perdón que hablé como merólico pero es que es una sección a la que no le había dado amor y se me había olvidado mencionarla en los otros resúmenes de cine primera empresa y así termina la sección cine primera empresa y entonces ya saben amigos si la quieren conseguir este de nuevo repetimos no estamos saliendo a calle masivo como usualmente y como vamos a regresar eventualmente para hacer caso a la a la contingencia y ayudarles a quedarse en casa entonces la pueden conseguir directamente meter en el sitio si se meten a cinepremier.com.mx hay una nota completa dedicada a eso y además hay un botoncito de su lado derecho que dice visita la tienda en línea compra la revista aquí la pueden comprar individual para que les llegue a su casa el envío sabemos que ahí está está muy caro pero pues eso no lo controlamos nosotros porque la enviamos por mensajería tal cual para que les llegue en unos cuantos días entonces son los precios que cobran ellos pero pueden hacer lo que hizo alguien a eso iba si quieres cuéntales lo que hicieron oye esa persona vive en el futuro ay sí y los amamos es que es algo es algo que normalmente cuando uno cuando llega a hacer pedidos ya sea de Estados Unidos o de otro lado Kuzajistán por ejemplo pides pides o sea te juntas con tus amigos y dicen oye me voy a pedir algo de aquí ¿quién quiere algo? se juntan cinco amigos y piden más cosas para que el envío cueste o sea se dividen el envío si es muy caro el envío pero se lo dividen ya en lugar de que pague un solo un envío de tantos pesos cinco personas pagan se dividen ese envío que cuesta tanto ¿sabes? y así te juntas con tus cinco amigos con tus diez amigos con tu estadio de fútbol que tengas de amigos y compras la la revista o sea te juntas pero a distancia nada más se ven para intercambiarse la revista y se va cada quien a su casa te juntas en el corazón y te juntas en la mente pero pero si ya después te juntas en el corazón ya después se lo envían así pues vía este como ahora sí que no sé Uber o algo así que Uber tiene también ese tipo de servicios ¿no? o sea sí ya oye solo quiero decir dos menciones que me faltaron una es que Vic Vic ya me puso que cómo se llama la sección de muñequitos no Vic perdóname Vic de verdad las figuras de colección son increíbles y Vic Torresinos hace esta sección de coleccionables editada por Arthur y eso lo pueden encontrar en Martin y Shaw casi no hablamos de de esta sección disculpanos Vic luego se nos va la onda pero es una sección muy padre la verdad ahí pueden encontrar justo todas estas figuras de colección que ya vi que somos todos fans de ellas y bueno están ahí estas son las de este mes que van muy ad hoc con el especial de infancia miren ahí están las tortugas ninja Batman y con los cumpleaños Batman y ese mini póster de Batman que tienes ahí al lado y ese mini póster de exactamente y un mini póster de Batman ahí está viéndose misterioso y la otra mención que se me que también quiero hacer es que en esta sección que les platicaba de mujeres esta este fotoarte lo hace nuestra ilustradora increíble Viviana Salazar miren esa niña bien qué hermosa le salió una niña bien y este es el símbolo de ya es hora una un colectivo feminista de la industria del cine en donde Ale es fundadora y este fotoarte lo hace Viri Salazar la pueden encontrar en su instagram arroba un dos guiones bajitos astronauta ahí viene también dos guiones bajitos dos guiones bajitos este sí la otra forma de ahí está ahí está mira otra muestra de síganla de verdad está padrísimo y ella es la responsable de el arte de esta sección que me encanta la otra forma en la que pueden conseguir la revista además de pedirla directamente es suscribiéndose a alguien me perdí ahorita quién fue me parece que fue Amanda Y que nos preguntaba si se suscriben en mayo reciben la revista de mayo la respuesta corta es sí la respuesta larga es sí pero sí señor no usualmente la mayoría de las editoriales en el mundo no hacen esto generalmente cuando te suscribes en un mes recibes la revista del mes siguiente esto ¿por qué? porque la gente que está a cargo de suscripciones tiene que hacer tiene que avisarle a la empresa de mensajería manda tantas revistas a tales personas esa lista es muy difícil actualizarla con mucha rapidez es decir no se puede estar actualizando esa lista cada día porque los envíos pues ya saldrían justo igual de caros que la otra versión que la mandaron por DHL entonces usualmente se tienen que esperar hasta el mes siguiente para que te llegue sin embargo ahorita por la contingencia y para poderlos pues sí para poderles hacer llegar la revista que es el propósito de todo esto hicimos varios cambios ahí en el área de suscripciones para que les pueda llegar la revista del mes en el que se están suscribiendo esto está muy padre nada más quiero mandar un agradecimiento a toda la gente de suscripciones que nos ha estado echando la mano con eso porque de verdad amigos sé que lo dije en el episodio pasado y lo voy a decir otra vez no saben de verdad el gran 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 trabajo que hemos hecho hemos tenido que literalmente inventar muchos sistemas desde cero para poder satisfacer las necesidades de esta contingencia entonces quiero bueno primero dar un agradecimiento público a toda la gente que ha hecho esto posible y en segundo también pedirles que no se enojen que ahí vamos porque si han habido han habido retrasos y algunas cosas se han movido así pero todo va a salir a todos les va a llegar no se preocupen nada más tenganos un poco de paciencia porque las cosas van ahí pues hemos tenido que arreglar sobre la marcha y Roberto Hernández nos dice aunque la digital es de inmediato eso tienes mucha razón Roberto toda la gente que compre la revista tanto en la página de Red Panda como en la se suscriba a ella tienen acceso de inmediato a las revistas digitales entonces ya puedes consumir el contenido lo puedes leer puedes aprender sobre todas estas cosas que ya mencionamos y en unas semanas te llegará tu revista impresa y ya super eso es todo y muchas gracias amigos de verdad nos vemos con mucho gusto mucho cariño seguimos ahí y este vamos a seguir demostrando por qué por qué somos lo que somos así es a huevo muy bien que sigo yo rápidamente también bueno ya ya cantó ya cantaste el jingle de saliva ya ya lo puedo cantar otra vez no 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 es necesario no es necesario ya entendimos por ahí alguien nos preguntó que cómo o sea que si celebramos el May the 4th Be With You Arturo lo celebró en grande Arturo lo celebró en grande con una con una charla que tuvo que sostuvo sobre una este sobre más que nada sobre los libros que salieron de Star Wars si ayer mis amigos de Editorial Planeta me invitaron a una charla que yo estaba aterrado de estar ahí porque fue con con dos autores de libros increíbles Federico Díaz Granados y Francisco Ortega moderado por Viridiana Villegas de Planeta y justamente la intención era hablar nada más de esta expansión que se ha hecho de Star Wars en el mundo de los libros y pues bueno el tema iba a dar para 600 mil horas pero también ahí hablamos de otras cosas de pues que son padres de hablar como las películas las series todo lo que ha habido alrededor de hubo hubo sillazos por el episodio 8 y el episodio 9 en particular ¿cuál fue la cuál fue la controversia más grande? pues el 8 que mucha gente sigue odiándola y al mismo tiempo amándola todos coincidíamos en que el 9 sí es totalmente una mentira brutal de o más bien un engaño brutal de todos cómo nos querían ver la cara con ese episodio 9 entonces estuvo bueno el debate por ahí lo pueden encontrar en el facebook de Editorial Planeta Editorial Planeta México porque esa parte es importante yo me tardé muchísimo en encontrarlo porque hay muchas editoriales planetas sí de hecho también eso estuvo bien padre y bien interesante porque estábamos enlazados con México con Colombia con Uruguay con Argentina con muchísimos lugares de Latinoamérica pueden encontrar el video en Planeta de Libros México así se llama su facebook o me pueden buscar a mí en arroba arturhd en facebook y ahí también por ahí lo compartí y a mí lo que a mí me llevó a acordarme porque ya lo había investigado pero no no me acordaba ya de que no sé si lo sepa Arturo o lo sepa Iván o lo sepa Pein es un poco probable que yo lo sé capaz si tú lo hiciste el proyecto tú lo editaste Star Wars se llama The Specialized Edition sí cómo no lo que lo que hacen es que bueno a partir de que salió Star Wars en el 77 George Lucas tiene esta sensación de o tuvo esta sensación de genio de que tengo que arreglar todo y hacerle modificaciones y modificaciones y a New Hope obviamente es la película que modificó y modificó y le puso efectos especiales en el 97 creo luego en el 2004 luego en el 2011 luego que si Han Solo Disparó Primero luego que si Esto luego que si Yoda Digital bueno ha hecho 20 mil cambios y lo que lo que hicieron un grupo de fans un enorme grupo de fans es bueno vamos a conseguir o vamos a tratar de hacer o de presentar de ver Star Wars como originalmente George Lucas bueno como originalmente salió en 1977 que es sin tanto efecto especial sin tanta Benjurge sin tanta cosa pero obviamente el proceso titánico para hacerlo es tuvieron que buscar cassettes betas VHS o sea muchísimas versiones para encontrar así nos faltó en el minuto 35 no tenemos esta parte porque no existe en home video no pues yo tengo alguien no sé en Missouri tengo estas latas de Star Wars en el que me compré en el 78 en el 79 donde viene entonces se empezaron a juntar y lo está estaba viendo esta versión en 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 bajada pues porque la puedes bajar porque obviamente se están se están protegiendo con derechos de no sé qué bla 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 las versiones pesan o sea pesa 20 gigas Star Wars de 1977 20 gigas porque además la editaron porque ellos también la siguen editando desde hace poquito la editaron la nueva versión la nueva versión que vi del 2014 creo tiene como 20 canales de audio porque tiene el canal de audio original el canal de audio de 1977 con THX no sé qué el canal de audio de no sé qué el comentario el comentario y tienen el doblaje latino de 1980 que se hizo de Star Wars órale órale y lo que lo que a mí me llamó sobre todo la atención a ver si a ver si deja lo pongo para que lo vean es esto que es hay un video en YouTube donde ven ven todos los cambios que se le ha hecho espérame share screen y lo que a mí me sorprendió es cómo cómo aquí hicieron ahí está cómo aquí hicieron el cambio de o sea encontraron unos unos este unas las letras originales las originales tenían rebelde en baja eso lo hizo Penny eso lo hizo ese cambio lo hizo Penny seguramente no pero para eso después lo tuvo que haber regresado a altas y luego otra vez a bajas y luego poner una coma luego quitarla o sea y obviamente es un video para que luego para que luego lo vean sobre todo los cambios que se le han hecho así tell your uncle o sea en la versión del 2011 cuando en la versión original dice tell uncle wow el proceso el proceso de que hicieron todas estas estas personas detrás de esta Star Wars The Specialist Edition o sea es titánico o sea es una cosa no o sea sí me sí me dejó órale wow y la pueden encontrar en sí está increíble la pueden encontrar así que en internet si la buscan ellos se protegen con los derechos de autor o no sé qué cosas pero cada versión pesa 20 gigas pero cada versión tiene 20 mil cantidad de de audios audios de de doblajes originales latinos de la época órale qué chido oye pero yo yo sabía que yo sabía que la última vez que yo que yo supe de esta historia que fue justo para unas cápsulas que hice que salían en este podcast hace 250 años yo sabía que las habían bajado porque los habían demandado por el tema de los derechos que estaba prohibido lo que estaban haciendo y ya no los dejaron seguir con porque creo que la intención era restaurar las tres películas no nada más el episodio bueno el cuatro pero qué chido que sí lo que sí lo yo tengo esperanza que ahora que Disney pues no le salieron las cuentas con lo que gastó por Lucasfilm digan miren ya vamos a proyectar las versiones originales seguramente va a haber puro freaky que la va a ir a ver entonces yo esperaría que en algún momento de la vida se puedan librar esos cortes originales de la trilogía original estaría padre la verdad es que este trabajo que hicieron estas personas son las tres películas yo creo que los demandaron porque ya estaban vendiéndolas o sea ya estaban ya estaban vendiendo el Blu-ray con Steelbook y todo eso yo creo que eso ya no lo están haciendo lo que sí puedes hacer es bajar las películas las tres que obviamente a New Hope es la que le hicieron muchísimo más cambio bueno George Lucas le metía más cosas obviamente ya las últimas o sea el Imperio Contra Taja y el Regreso del Jedi pues ya no le metió tanto cambio a lo mucho creo que Anakin ¿no? es este más bien este Eden Christensen aparece en Eden de las Jedi oye viste que lo que lo quitaron de este póster de del lanzamiento de las películas en Disney Plus sí ha de ser bien horrible que te quieran borrar yo no sé por qué lo odian tanto yo no sé si es Hayden Christensen o el Anakin que personificó pero la verdad es que yo creo que que hay la gente luego es muy extraña con sus odios y sí sí está muy chafa que que pongan a gente que a fin o a gente que ni vale la pena en la saga y no pongan a Anakin fucking Skywalker que es él o sea si es la saga Skywalker él la empezó si no hubiera sido por él créanme que no hubiera habido ajá legado o dinastía Skywalker o sea como como Disney tienes que vivir con tus decisiones o sea siento que es feo que que desconozcas tú a tus personajes tú los decidiste y los tienes que acompañar en las buenas y en las malas son como hijos ¿no? sí aunque los odie la gente tú los tienes que acompañar y no los puedes excluir de la foto familiar ok oye Checo pero ya viste que ayer fue May the 4th y hoy fue Revenge of the 5th Revenge of the 5th eso me lo dijiste yo nunca la había escuchado hasta que bueno este año fue la primera vez que yo lo escuché me emocionó muchísimo porque los el lado oscuro es más divertido sí déjale les muestro también una foto que le pasé a Iván Revenge of the 5th Revenge of the 5th porque hay hay muchas hay muchas imágenes oye en lo que la encuentras nada más puedo mandar un saludo a mi amigo Toño que nos está viendo bueno además de Víctor que de quien ya hablamos y de mi amigo Samuel que también porque me escribe por Whatsapp que le mande saludos sí bueno no me escribió que le mandara saludos me escribió por Whatsapp y le mando un saludo saludos a Samuel y a Toño está Revenge of the 5th y que se que se conmemora en el Revenge of the 5th o sea cuál es como el así terminaron todos ayer ah o sea más bien es como Revenge of the 5th es la cruda del May May este de May the 4th sí May the 4th es todo lo el el orgullo y el valor de ser Jedi y el Revenge of the 5th son los Sith es todo lo que te cobra tu celebración yo creo oye y Flor de María Pérez creo que ella y yo somos espíritus afines porque ella se acordó yo no me acordaba ayer fue 5 de 4 para los fans de Arrested Development saben que es 5 de 4 5 de 4 ay que bonito que tengas amigos Iván siento que a veces no te comprendemos por eso hace cuentas y pone oye Iván quiero que me digas no sé qué entonces Iván habla de lo que quieras pero no supo no supo responder su pregunta de la marca de su micrófono es que no me acuerdo como se llama el micrófono deberías de tener al menos la respuesta inmediata Blue no sé qué está padrísimo está padrísimo que encontremos a nuestras almas gemelas en nuestros podescuchas bueno vámonos entonces ya porque esto ya ya se rompió una jerga y ya nos vamos no eh como era si aquí se rompió una taza y te vas de aquí era lo de lo de beef beef a la verga dije yo este es un programa familiar pensé que se había aguantado tengo a la verga vámonos todos de aquí un par de comentarios de de facebook a ver dice noemir ramírez chicos les mando muchos saludos y besos y cuídense por favor tú también cuídate gracias por escucharnos chío chicharro chío te queremos chío hola chío saludos a todos allá a dos y tres que más que más que más dice eric cardona espero que hayas puesto en alto de last jedi a arthur le decían en su plática sí claro claro que sí ryan johnson forever luego carelis piedra si penny no me saluda hoy no duermo tengo la cuenta de mi esposa pero ella no se pone celosa porque yo no tengo facebook tengo muchas preguntas ahí o sea yo te puedo pero como te llamas él es él es espera es que estoy usando el facebook de mi esposa yo no tengo que escribir carelis su esposa bueno de colombia saludos le mando le mando un saludo al esposo de carelis piedra muchas gracias por escucharnos desde colombia saludos a todos ah por cierto este es buen momento para decir la revista empresa no la bueno técnicamente sí la podemos mandar a cualquier parte del mundo pero el envío les va a salir todavía más caro pero la versión digital sí la pueden leer en donde sea asisten en taiwán como toño o aquí en satélite como la otra persona que estaba en satélite en corea la pueden leer digital alguien de corea del norte ahí no chance en corea del norte no ok capaz si king gong que tal que nos lee quien era la persona más famosa que nos lee o que nos ve o que nos ha visto alguna vez si alguno de ustedes es famoso díganos exacto como como este como se llama este hombre Frodo elaya wood que se metió a una animal kingdom animal kingdom yo quiero oye yo veo muchas fotos de eso yo lo quiero que consola tengo que tener el primer festival que yo cubrí en mi vida para cine premier fue mórbido y fue en talpujagua y fue el año en el que vino elaya wood y así como estaba en animal kingdom caminando y saludando a todo el mundo así estaba en talpujagua el hombre la gente que venía de seguridad con él estaba muerta de miedo porque en el peor momento de la historia de Michoacán y él estaba como si nada comprando cosas saludando a la gente firmó películas en donde ni él salió pero así andaba él pero es que pues sí o sea él fue a mordor o sea ah sí literal es frodo bueno frodo vámonos que vamos a preguntar esta semana por ahí nos pusieron una pregunta muy interesante que creo que podríamos retomar cuál era decía qué piensan de la fluctuación del petróleo sí no María Coria Galindo dice ustedes ya tienen una actividad qué será lo primero que van a hacer cuando termine la cuarentena uy yo sí tengo una cuál yo quiero regresar a mis clases de tango la sueño ustedes no sé es que Sergio y yo estamos igual los dos es como ustedes son los más felices ustedes son los más felices no hay algo que quieran hacer no obviamente yo comer o sea ir a comer unos tacos o sea algo así ándale ajá tú Iván ok uff una unos no pero no creo que Iván quiere ir a comer unos tacos de suadero como nosotros una gordita así de chicharrón con pastor de mis cuac como cuando nos fuimos a una a una de mariscos ahí en la vida porque porque estábamos un poco cuál es la palabra Artur suicidas crudos gracias yo una borrachera al día anterior y tuvimos que ir a comer mariscos porque era lo único que podíamos hacer para revivirla hubieran visto el estado en el que ella estaba no es cierto pero Iván no nos quiso acompañar yo voy a decir que ir al cine ir al cine está padre ir al cine pues sí sí se extraña un montón o sea yo no quiero salir del encierro para encerrarte en un cine yo no quiero ver aquí el party pooper o así el que le van a arrojar después pero no sé qué tanto sea como que ya digan ya amigos pueden salir a la normalidad o sea no creo que eso exista la verdad o sea sí no no o sea pero el tango mi consejo sería no no piensen que eso vaya a pasar porque no va o sea eso es como de una película o sea no creo sí checo el tango solo tengo ciertos años para bailar no lo veo siempre o sea es que no sé o sea por ejemplo Luigi que es nuestro colaborador y él está viviendo en Madrid que nos manda o sea que luego sube fotos y en Twitter que lo pueden seguir como arroba Luigi Atlante él está está padre de que estamos viviendo como justo como están levantando un poco la cuarentena y él está tuiteando y demás pero pues sí ver a gente como que ya está en la calle y todo normal él lo está poniendo él así como de ay no sé qué tan qué tan así como David y yo sí Eric pone ir al cine va a ser de miedo cuando alguien tosa o sea imagínate que estás sentado atrás o adelante de alguien que estornude o sea así te sales corriendo sí sí no sé o sea vaya pero yo sí me iría primero por unos tacos ya después al cine o sea o creo que primero al cine y después unos tacos o el tango no o ir al cine o ir al cine o llevar pedir para llevar y los tacos echármelos en el cine y después el tango y después el tango como como alguien de nuestro equipo que un día se fue a comer un pollo rostizado a Cineteca Nacional ándale oye Arturo ¿tú contestaste? no no contesté yo creo que mi respuesta no va a ser de ay va a ser de ay este idiota con sus discursilerías yo lo primero que voy a hacer es ir a ver a mis abuelos porque los extraño mucho no está padrísimo sí justo hoy hablé con con una de mis abuelas y me decía ahora sí ya tiene mucho que no nos vemos y pues sí ¿quién te va a contestar? ay este idiota con sus respuestas tú y la gente que nos escribe no no bueno vámonos entonces una gran actividad este ya nos vamos nos escuchamos la semana que entra no se pierdan el jueves está Arturo con Friends un episodio a la vez en vivo los hace yo el lunes vengo con Carlos del Río hace Seinfeld un episodio a la vez esos no los hacemos en vivo y nos escuchamos el martes les estamos avisando les vamos a avisar si hacemos otro live con algún clásico este sábado todavía no estamos 100% confirmados pero quizás se haga y este y nada síganos en en arroba cinepremier con la e al final en todas las redes sociales en Instagram Facebook Twitter en Spotify compren la revista por favor este les va a gustar se lo se los prometemos y nada siganse quedando en casa yo soy Iván Morales me pueden seguir en arroba Iván Morales y se despiden los demás así o no sonrían quiero sonrían así yo voy a poner a López Gatell que ahí está con mucho gusto te lo vuelvo a explicar cómo no Bárbara de Regil está bien muy bien oigan yo les quiero decir un pequeñísimo anuncio parroquial la Academia Mexicana de Cine está haciendo unas charlas todos los jueves con distintas personalidades este jueves le toca entrevistar a a Pasalicia García Diego la entrevista la va a hacer Fernanda Solorza y yo tuve oportunidad de escribir esta cosilla en el Ariel del año pasado que es un cuadernillo sobre Pasalicia García Diego que es la guionista de las últimas 12 películas de Arturo Ripstein es la verdad una mujer increíble a la que tuve oportunidad de conocer y explicar un poco de su trayectoria en este cuadernillo que lo pueden encontrar en línea está en la página de la Academia póngale Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y por ahí hay un botoncillo que trae todos los cuadernillos de la Academia el mío es el número 6 a ver si les da si tienen ganas de ver esta charla y después quieren leer sobre ella pues ahí ahí se los dejo aplausos yo soy bueno arroba checoche y pues ya nada más vean vean The Eddie de The Men's Health ojalá esté buena y ojalá la fotografía se vea diferente a todo lo demás y ya y tenga buen soundtrack y ya no rápidamente no sé por qué el viernes vi Lionsgate at Home o algo así está disponible en todo el país en todo el mundo pues el viernes pasaron La La Land con con presentación de Jamie Lee Curtis y Damien Chazelle y ¿cómo se llama el compositor? Justin Horowitz Justin Horowitz Trudeau presentaron ahí Justin Horowitz tocó un tema Damien Chazelle también la presentó y este viernes ellos pasan John Wick la primera órale qué padre está padre y está padre que se pueda ver en todo el mundo o sea que no nada más sea en Estados Unidos oye como mis papás ¿está subtitulado? creo que sí como mis papás que me dijeron vimos John Wick y yo ay ¿qué les pareció? nada más se quedaron y hasta la fecha no me contestaron no sé cómo interpretar eso yo soy Penny Oliva muchas gracias por escucharnos compren la revista compren la revista en cualquier modalidad que ustedes prefieran ya sea digital o impresa o suscríbanse que creo que es la mejor opción para que les llegue directito a su casa sin costos de envío ahí Artur y Checo están siendo unos grandes edecanes mostrándola pero cualquier duda escríbanos a suscripciones arroba cinepremier.com.mikris si es que se quieren suscribir o están suscritos y tuvieron algún problema o tienen alguna duda ahí estamos siempre checando ese correo salud muchas gracias a Víctor Recinos que nos está viendo porque también él está haciendo un gran trabajo manejando esa parte de las suscripciones en estos tiempos complicados y pues nada todo el mundo está enseñando muñequitos yo no tengo tengo la revista que no digas muñequitos oh maldita sea lo volví a hacer oye mira este es este es Penny cuando no sabe qué hacer con la cámara que se la pone así luego hay un meme de un hámster que está así como en la cámara oigan hoy me pasaron un meme perdón que ya no estamos hablando ya no sé Iván ya se quiere ir pero me pasaron un meme que totalmente me identifica a mí seguramente a ustedes miren ahí lo pueden ver este será mi año yo en mayo así estamos y lo que nos falta pero aparte se acuerdan de febrero cuando pasó el Oscar no se siente como hace una centuria sí sí y Joaquín Phoenix regallándonos a todos él nos dijo que teníamos que tomarnos más en serio nuestra relación con la naturaleza eso es lo que sí nos lo hagan que por cierto un saludo a Pepe Ruilova una persona que siempre nos oye un gran amigo mío que como me estuvo diciendo que la gente no ha interpretado muy bien el cambio de las reglas del Oscar y estuvo debatiéndome muchísimo con respecto a quién puede entrar y quién no porque aquí creo que dijimos que Bad Education podía entrar a las nominaciones y no porque pues de HBO y es para la tele pero en general no nada más aquí sino como en el mundo como que hay mucha confusión en torno a quiénes sí pueden entrar y no o sea no vamos a ver a Yuya ahí en el Oscar sino hay como mucho ahí está muy ambiguo el asunto seguramente o alguien tendrá que salir a aclarar las cosas o alguien se va a aprovechar muchísimo y si vamos a tener en el Oscar el año que entra algo así muy extraño o sea que si tu intención quizá o sea si tu intención fue hacer una película para televisión desde el principio como HBO igual y no les encanta la idea pero si tu intención era hacerla para el cine pero no te quedó de otra y tuviste que sacarla en plataforma de streaming ahí sí te dan chance a lo mejor algo así sucede creo que sí creo que es algo así más o menos pues en teoría eso es lo que va a pasar yo había entendido otra cosa yo había entendido que las cosas que estaban en streaming ahorita que después quisieran salir al cine también podían entrar es lo que yo entendí también es que todavía eso todavía está bien complejo y luego creo que el Oscar es la menos cosa importante del mundo para todos es que luego el Oscar está tratando de ser hip y cool y nomás no se entiende tampoco con sus reglas y está tratando de combinar su tradición pero al mismo tiempo quiere ser el tío cool entonces está ahí tiene una crisis de identidad fuerte ahí pero así el Oscar peleándose con quién va a entrar y quién no y Tom Hanks así dejándose que se saque de sangre en así bueno oigan me estoy sacando sangre para que ustedes vivan y ustedes pensando en sus premios mira está diciendo Toño que tenían que tener ya programado el estreno en cine o sea no es que tuvieran la intención de nada sino que ya estuviera programada en cines pero se los cancelaron y que por cuestiones de la pandemia tuvieron que estrenar en otro lado o no estrenaron por ejemplo la del director mira Arturo dijo pues yo ya me voy por ejemplo la del director de A Ghost Story la nueva que es de terror que es con Dev Patel creo que es Dev Patel órale no sé cómo se llama es de A24 no sé cómo se llama la película pero está el tráiler está increíble iba a estar en South by Southwest se iba a estrenar en cine y recientemente entrevistaron al director y les dijo o sea él dijo en la entrevista pues ya no sé no sé si vaya streaming si vaya a cines o algo así pero si esa película o sea si está tan buena como A Ghost Story o tan buena como mi amigo el dragón porque él también la dirigió pues ya esa película puede entrar oye Checo busca el comentario de nuestra amiga Arantza Gascón porque dice que nos puso un comentario bien bonito y no lo leímos yo ya lo estoy buscando no sé si anda por ahí ahorita ya lo andamos buscando ah dice leyeron los comentarios del sitio dice que en el sitio sí yo ya estoy ahí porque no 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 leímos los comentarios del sitio eso sí es cierto muchas gracias Arantza por recordarnos yo aquí tengo como está mi computadora haciendo 23 cosas a la vez está medio lenta pero ahí va ¿cuál entonces fue la pregunta de la semana? ah lo de la actividad ¿verdad? sí ya hasta nos despedimos como media hora y la de la semana pasada sí la respondimos en ese episodio sí sí este Arantza es Crucio supongo ¿verdad? sí pero sí dice Arantza Gascón pero ella se hace llamar Crucio nuestro sitio ah sí hola amigos de Cine Premier extrañaba comentarles ya reveló su identidad y antes que nada quiero decirles que ya vi Silencio Radio y me gustó mucho personalmente soy amiga de dos periodistas que salen ahí y se siente bien padre ver el gremio representado otra cosa rapidísima Apple TV es gratis por un año para ti Carmen Aristegui ¿qué? ¿qué? ¿es amiga de Carmen Aristegui? ah no chance nada más dice dos periodistas pero igual y la conoce y luego hay un anuncio de bueno pones de cosas de Apple TV y sobre la pregunta de la semana venía una y otra vez Blancanieves y los siete enanitos Hércules Pollitos en Fuga y Cherk Cherk y ya ahora el Blancanieves ah el otro día me di cuenta que no me acuerdo de nada de Blancanieves mira The Green Knight la película que estaba diciendo era The Green Knight The Green Knight de este de 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 este hombre director no sé cómo se llama pero es así esa sí podría entrar al Oscar y bla 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 porque sí tenía un estreno programado para cines pero ahora ya no saben sí oye y ya que seguimos aquí voy a responder la el comentario de Lara Jean que dice regresen la revista a la venta pública no somos nosotros este pues ves que todas estas circunstancias del confinamiento y de la pandemia que nos está afectando a todos pues nosotros no lo controlamos obviamente afecta a la distribución y los puntos de venta etcétera pero por eso estamos buscando esta alternativa de llevártela a tu casa a que hagas un pedido o sea que te puedas suscribir y te la llevamos a tu casa sin costo de envío o que la puedas solicitar de forma independiente y también te llega a tu casa ahí sí con costos de envío porque tampoco podemos controlar eso o adquirirla digital pero no no es que o sea quizá hay esta idea de que es nuestra decisión o que es capricho nuestro o algo así no lo es para nada pues es las circunstancias que nos están pegando a todos y pues bueno pues muchísimas gracias por su comprensión oye otra película que puede ir Scooby-Doo la animada Scooby-Doo esa podría llevarse se iba a estrenar y también la de la de que va para Disney Plus la de Artemis Artemis Foul que es de Kenneth Branagh es de Kenneth Branagh pero bueno Kenneth Branagh también ha tenido sus no no porque ¿qué? pero se supone que no porque cuando ya estaban directamente para streaming no 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 sí lo que digo es cuando ya van directamente para streaming desde un inicio como misión de rescate ya no pueden aspirar al Oscar no pero Artemis Foul iba para para cine para pantalla grande sí y Scooby-Doo la animada también iba para pantalla grande pero al final no fue que se yo sabía que Artemis había ya mandado directo a Disney Plus o sea sí pero originalmente iba a estar en cines ajá todo esto pues no bueno vámonos creo que era así está terminando esto ya nos despedimos entonces nos escuchamos la semana que entra muchas gracias por estar aquí y estén pendientes de nuestras redes para ver si vemos otro clásico esta semana y lo comentamos el sábado sí eso bye amigos